Empresarios pesqueros del puerto de Progreso atraviesan por serios problemas económicos ante las altas tarifas que ha impuesto la Comisión Federal de Electricidad. Ante esta situación se reunieron para buscar alternativas y soluciones a esta problemática. Hemos estado analizando en el sector qué otro aumento se ha dado de esta proporción del 70%. Nos hemos ido a tres años atrás y nunca en ninguno de los costos que hemos tenido ha habido un aumento tan importante como el que ha habido de la energía eléctrica. En la junta encabezada por el empresario pesquero Manuel Sánchez se recaudaron recibos de luz para poder presentarlos ante la Comisión Reguladora de Energía. Los empresarios progreseños comentaron que están preparando un boicot en contra de la Comisión Federal de Electricidad en caso de no atender sus quejas y poner una solución a este gran conflicto.